En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Monasterio de Santa Inés de Monjas Dominicas de la Orden de Predicadores, está iniciando su camino, su camino de fe, ya en una cuarta sede. Y con motivo de ese hecho, por supuesto, ha sido necesaria una construcción, y es necesario también un momento solemne para declarar la clausura. Ese es el contexto inmediato que nos invita a reflexionar sobre lo que es la clausura, cuál es su sentido, cuál es su sabor de Evangelio. Porque no se nos debe olvidar que la vida consagrada, no es otra cosa, sino la vida cristiana, vivida con una particular intensidad. El Derecho Canónico, cuando introduce el tema de la vida consagrada, hace de inmediato ese énfasis. Se trata de ofrecerse a Dios sumamente amado, a un Dios amado en grado sumo. Esa es la vida consagrada. Y por eso, reflexionar sobre la clausura es preguntarnos la relación que tiene con el amor, la relación que tiene con el bautismo, la relación que tiene con el Evangelio. Si estas relaciones, si estas conexiones no están claras, corremos un grave peligro, y es tener un ídolo. Porque todo lo que no tiene relación con el bautismo, lo que no tiene relación con el amor de Dios, pero se pretende implantar y mantener, es un ídolo. Y en ese sentido, tenemos que pedir al Señor, que ningún elemento de nuestra vida, ni la clausura, ni ningún otro elemento, se convierta en un ídolo. Muy al contrario, correctamente entendida, la clausura, lo mismo que otros elementos de nuestra vida, otras observancias regulares, otros elementos de nuestra consagración, son expresiones de amor, son expresiones de Evangelio, y son expresiones de nuestro bautismo. Así que nuestro punto de partida, y aquí termina esta brevísima introducción es ese, nos interesa la clausura siempre en relación con el amor a Dios y al prójimo, siempre en relación con el Evangelio de salvación, y siempre en relación con nuestra vida bautismal. Ese es, podríamos decir, el encuadre teológico, de todo lo que pertenece a nuestra vida. Vamos a dividir la exposición, después de esta introducción, vamos a dividir la exposición en tres partes. Primero hablaremos del origen, luego del significado, y luego de la práctica de la clausura. Origen, significado, y la práctica, es decir, aquellas decisiones específicas, aquellos hechos y acciones puntuales, que hacen posible que la clausura sea una realidad, porque no se trata de hablar simplemente de algo, se trata de un elemento que se vive, se practica y se vive. Empezamos entonces con el origen. La parte del origen la vamos a dividir en dos, el origen etimológico y el origen histórico. Etimológicamente, clausura viene de un verbo latino, claudere, que significa cerrar. Clausus, es lo que está cerrado. Significa, entonces, clausura, un espacio cerrado. Algo que ha sido cerrado. Por consiguiente, ahí hay una dificultad en términos de mercadeo. Bueno, porque no suena muy popular, eso de cerrar. Parece que si se tratara de apertura, pues eso tiene como más popularidad. Pero es que en realidad la vida monástica tiene muchos términos que no son simpáticos. La palabra monje, por ejemplo, o monja, viene de monacos. Y monacos literalmente significa el que está solo. Y eso tampoco tiene mucha popularidad. El estar a solas o el quedarse solo, pocas veces será visto como una manera de realización personal por muchas personas, por mucha gente. Realmente, la vida monástica tiene ciertas dificultades de mercadeo. Los votos tampoco son populares. Voy feliz a consagrarme porque voy a ser obediente. La obediencia no tiene gran popularidad. Algunos grupos, recientemente les comentaba, me han pedido algunas reflexiones sobre la obediencia. Pero diríamos que el común de la gente no ve fácilmente en qué consiste la gracia, el chiste de obedecer. La castidad, para muchas personas, es una especie de frustración o de mutilación de la afectividad. La pobreza, para mucha gente es o una mentira o un problema indeseable que le he hecho a mi vida. Entonces, la clausura, en realidad, no es un nombre simpático. Pero participa del mismo carácter antipático que tienen tantos otros elementos de la vida consagrada. Porque ni virginidad, ni pobreza, ni obediencia, ni castidad, ni clausura, nada de eso parece que sea particularmente simpático. Dejemos por ahí la parte etimológica. Luego, en el elemento histórico, en el origen histórico, quizás descubriremos algo más de por qué detrás de esa antipatía o de ese carácter antipático, en realidad hay algo muy fecundo. Pero para resumirlo de una vez, todas las antipatías de la vida consagrada, todas tienen una conexión con lo que les resulta más antipático al mundo, la cruz. Si lo miras bien, los votos, las observancias y todo lo que suene antipático de nuestra vida pertenece al seguimiento de Cristo, que ha sido la definición más tradicional de la vida consagrada. Y seguir a Cristo es seguirlo fundamentalmente en su peregrinar hacia Jerusalén y hacia el Calvario y hacia la cruz. Entonces, no es tan misterioso que resulten antipáticos a oídos contemporáneos tantos términos que definen la vida consagrada. Si es que en el centro de la vida consagrada está el misterio de la cruz, en el centro de la vida cristiana, digo yo, está el misterio de la cruz. ¿Qué de extraño tiene, si ahí está el misterio de la cruz, que luego las expresiones de una vida crucificada resulten antipáticas? Y para que se vea que esto es así, tomemos por ejemplo los elementos de cruz que tienen otras formas de vida. En el matrimonio, la fidelidad es un elemento de cruz. Mientras están muy enamorados y muy jóvenes y muy sensuales, puede resultar relativamente sencilla la fidelidad. Pero que la gente se envejezca, que la gente se afee, ya trae problemas. Por eso se cuenta de una novia que le decía al novio, oye, si yo me engordo, porque claro, ella hacía un esfuerzo brutal por mantenerse delgada, un esfuerzo descomunal y sobrehumano por tratar de mantener una figura, no de reina, pero decente, una figura decente. Y entonces ella veía que eso le costaba, le costaba. Entonces, un día le suelta esta perla, ya había cierta promesa de matrimonio, y le dice, si yo me engordo, ¿tú me dejarías de querer? Ese tipo de pregunta femenina que no tiene respuesta fácil. ¿Tú me dejarías de querer? Y entonces él se queda mirándola, luego se rasca la cabeza y dice, ¿de cuántos kilos estamos hablando? Entonces, mientras son jóvenes, bonitos, saludables y sensuales, la fidelidad hasta cierto punto es fácil. Pero cuando llega la vejez y las canas, cuando llegan los sobrepesos y las enfermedades, cuando llegan las dificultades y cuando aparece el resto de la familia que estaba bien amarrado durante el noviazgo, porque siempre en el noviazgo hay una parte de la familia que está encadenada y que luego sale a luz, inesperadamente, cuando sale esa otra parte de la familia, entonces la fidelidad se vuelve más complicada. Y entonces, ¿cuántos hay que alaben la fidelidad? No, lo que se alaba es otra cosa. Entonces, al tercero o cuarto matrimonio de los famosos actores y cantantes y actrices, simplemente se dice, parece que ahora sí encontró el amor, ahora se está reinventando, que no sabe uno si se está reinventando o se está reventando. Lo cierto del caso es que la fidelidad no es atractiva. Esa fidelidad, la fidelidad al esposo que tiene el cáncer y que lleva tres años muriéndose y no se acaba de morir y está desfigurado por la enfermedad y no hay mucha sensualidad con el enfermito de cáncer, que más bien quita el sueño. Ahí la fidelidad se vuelve cruz, ahí la fidelidad se vuelve heroica y ahí la fidelidad se vuelve impopular. Entonces, esta parte etimológica sí nos deja una enseñanza. La enseñanza es que la clausura, como tantos otros elementos de la vida cristiana, tiene un elemento antipático, pero eso no nos debe extrañar, porque toda vida cristiana tomada en serio, finalmente tiene una participación de la cruz. Y siempre que asoma la cruz, asoma en el corazón humano una resistencia y una antipatía, porque el corazón humano no quiere darse, no quiere sacrificarse, no quiere donarse, no quiere perder. Pasemos al origen histórico. El origen histórico de la clausura es la distancia geográfica. Sabemos bien que la vida monástica empieza básicamente por una experiencia de desierto. Los grandes precursores, los padres del monasticismo en la iglesia católica, se caracterizan por una vida de penitencia, por una vida en el desierto y por una vida entregada completamente a Dios. Y es ahí donde surge la distancia y con la distancia la clausura. Hay dos expresiones que son particularmente antipáticas, por seguir con el tema de la antipatía. Dos expresiones muy tradicionales en otra época y que hoy son vistas con bastante escepticismo. Yo no quiero, sin embargo, omitirlas, porque creo que también hoy tienen mucho que enseñarnos. Una expresión es fuga mundi, es decir, huir del mundo. Y otra expresión es contemptus, que viene ahí con una P y una T, contemptus mundi, el desprecio del mundo. Esas dos expresiones hoy reciben bastante discusión teológica y bastante contestación. Y seguramente ustedes habrán encontrado, habrán escuchado o habrán leído autores que realmente dicen que esas expresiones ya no tienen nada que hacer en una época como la actual. No hay que condenar el mundo, no hay que despreciar el mundo y no hay que huir del mundo. Bueno, pero antes de que este tipo de autores recientes nos descarten por completo esa terminología, tratemos de descubrir qué significaba eso en el origen. ¿Qué quiere decir esa fuga mundi o ese contemptus mundi? Pues tiene que ver con una expresión que está en la primera carta de Juan, una expresión que muchos simplemente omiten, como tiende a omitirse la cruz y tiende a omitirse, tienden a omitirse tantos otros aspectos de donación en la vida cristiana. Dice la primera carta de Juan, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Se sabe bien que en San Juan hay dos maneras de hablar del mundo. Uno es el mundo como creación de Dios, mundo que necesita redención y que es objeto de su amor. Ese significado de la palabra mundo aparece, por ejemplo, en el capítulo tercero del Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahí tenemos un significado de mundo. La palabra mundo en ese caso quiere decir la creación que ha sido malograda por el pecado, pero que es objeto de la compasión de Dios, de la ternura y de la providencia de Dios. Tanto amó Dios al mundo. Ahí la palabra mundo significa eso, la obra creada que ha sido lastimada por el pecado, pero que sin embargo puede acoger, puede en principio recibir la misericordia redentora de Dios. Ese es un significado de mundo. Pero hay otro significado que es más frecuente en los escritos joánicos. Ese otro modo de entender el mundo es como una red de complicidades, como aquella red de pecados que va convirtiendo al pecado mismo como en un estándar de comportamiento. Por ejemplo, cuando mentir se convierte en la norma o cuando la infidelidad, ya que la mencionábamos antes, se convierte prácticamente en el estándar. Ese sentido de la palabra mundo nos implica a todos porque con mucha facilidad uno intenta tapar su propio pecado con el pecado de otra persona. Uno intenta justificar el propio pecado mirando el pecado de otro. Y cada vez que ese impulso, que es tan humano como pernicioso, se impone, entonces vamos creando redes de mediocridad según las cuales yo no me meto con usted, usted no se meta conmigo. Yo le respeto, si eso fuera respeto, yo le respeto sus pecados, usted respete los míos, usted saca una conveniencia, usted saca un provecho, un lucro o un placer de su pecado, yo saco placer o lucro de mi propio pecado. Un poeta particularmente sensual y lascivo, el latino Ovidio, justificaba por ejemplo sus costumbres bastante libertinas diciendo, al fin y al cabo cada quien va detrás de lo que le gusta, cada quien sigue su apetito, cada quien sigue su amor. De manera que si al uno le gustan los hombres, al otro las mujeres, al otro las prostitutas, al otro varias esposas o amantes, cada quien finalmente trata de darse gusto. Esa frasecita lo que quiere decir es dejamos todos una cobija y tapémonos todos con la misma cobija. Observemos que la corrupción cuando se convierte en un modo de gobierno tiene esa misma estructura. Observemos como los partidos políticos, observemos como el ascenso dentro de un partido político se convierte muchas veces en una gran capacidad de traicionar ideales y de mentir descaradamente, es decir, prometer cosas que no se van a cumplir. Entonces, mundo es eso, la manera como funciona el mundo es esa. Por una parte, y es lo que estamos destacando ahora, es esa red de mediocridades y de complicidades. En la iglesia pasa lo mismo. Uno de los peores escándalos de la iglesia de Irlanda fue el problema de una gran cantidad de sacerdotes pederastas, bueno, gran cantidad en proporción a otros países, sacerdotes pederastas, sacerdotes abusadores de niños. En la inmensa mayoría, mucho más del 95% de los casos, se trataba de abuso homosexual, hombres con hombres, hombres con niños o con adolescentes. y una pregunta que mucha gente se hacía y tal vez se sigue haciendo es, ¿cómo se pudo llegar a esa condición? Pues es que resulta que el obispo también tenía el mismo problema y el rector del seminario tenía el mismo problema. Entonces, yo no me meto con las porquerías que tú haces allá con los niños, porque es que yo tengo mis propios niños, yo tengo mis propios adolescentes. Ese es el mundo. Entonces, tú no te metas con mi pecado, yo no me meto con tu pecado. Y todo queda tapado hasta que llega la prensa, hasta que llega el escándalo y hasta que se producen las heridas salvajes que han devastado el catolicismo en Irlanda de una manera inmisericordia. O sea, que ya se trate de la iglesia, ya se trate de la sociedad, ya se trate del gobierno, esa red de complicidades nos hace muchísimo daño. Y esto es particularmente cierto en la iglesia, porque la iglesia propone los más altos ideales, que son los del evangelio, que son los de la santidad. Y cuanto más alto es el ideal, quiere decir que mayor es el esfuerzo y que es más fácil equivocarse. Y entonces, es mucho más cómodo que yo no me meto con los pecados que tú estás cometiendo, para que tú no te metas con los míos, porque según el poeta libertino Ovidio, cada quien trata de darse gusto como puede. Entonces, tú hazlo a tu manera y no te metas conmigo. Hay otro aspecto de la palabra mundo en este sentido negativo, y es qué clase de cosas reciben honor, reciben reconocimiento. Cuando las condiciones éticas y morales decrecen cuando el comportamiento se vuelve no solamente incoherente, sino sencillamente perverso, es evidente que no se puede medir a los líderes en términos de su probidad. La rectitud, la probidad moral es algo que no se puede hablar. A nadie se le ocurriría mencionar la rectitud de Vladimir Putin, que recientemente hace unos meses acaba de tirar a su esposa, a nadie se le ocurriría hablar de la rectitud moral de Holanda, el primer ministro allá en Francia, que acaba de desechar la segunda esposa después de un escándalo gigantesco, no era ni esposa, era la amante, pero era la amante más o menos permanente que tenía. Entonces, votó la amante que tenía por buscarse otra amante, o sea que, o sea que por favor, ese tema, callar, callar, nadie puede decir nada de ese tema. De Berlusconi no se puede decir nada realmente bueno, o sea, este no es problema ni de izquierdas ni de derechas, Berlusconi se presenta como paladín de la derecha en Italia, pero se sabe que los escándalos familiares, matrimoniales y sexuales de Berlusconi dan asco, pero eso no se toca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todos nos tapamos con la cobija de la mediocridad, ¿qué es ser grande? ¿Qué es ser importante? Pues grande e importante es el que se impone a fuerza de mentira, ostentación, traición. Entonces, pertenece a la lógica del mundo, es decir, de esta estructura de pecado de la que venimos hablando, pertenece a la estructura del mundo, no solamente que todos quedemos hundidos bajo una misma mediocridad, sino que se empiece a exaltar y se empiece a ensalzar no al que es mejor, sino al que hace más bulla, al que es más ostentoso, al que es más hipócrita, al que logra una mayor apariencia. Por eso, he aquí los dos daños que produce el mundo en el sentido negativo de la teología de San Juan. Daño número uno se convierte en una cobija de mediocridad y daño número dos es la entronización del oropel, la entronización de la apariencia, la entronización de la falsedad, el fasto, la vanidad. Vanidad quiere decir, es el sustantivo que viene del adjetivo vano, lo que no tiene consistencia. El cristianismo no está exento de esa enfermedad, el cristianismo no está exento de eso, porque el cristianismo o si digo mejor, el conjunto de fieles cristianos son personas que tienen, que tenemos las mismas dificultades todos para ser finalmente fieles a los altísimos ideales de Cristo. Entonces, por eso la iglesia continuamente está subiendo y bajando y por eso tiene periodos de terrible, de espantosa mediocridad. ¿Cómo es posible que hubiera sacerdotes practicando magia, invocando demonios y adivinación y superstición en el siglo XIV? ¿Cómo es posible que hubiera tantísimos sacerdotes indignos en la época de Santo Domingo? ¿Cómo es posible que la corrupción avanzara por el Vaticano como una plaga irreprimible en la época del Renacimiento? Eso está demostrando que el mundo también se entra. Se entra en los conventos, se entra en los claustros, se entra en los seminarios y nos vamos acostumbrando a las dos plagas, a las dos enfermedades del mundo. es decir, a justificarnos todos, a bajar el estándar por una parte y luego a exaltar simplemente al que sea más ostentoso, al que sea más sofista, al que tenga más retórica, en la lógica del mundo no interesa la verdad, interesa la retórica. Bueno, si así son las cosas, ahora entendemos qué es lo que quiere decir fuga mundi. Fuga mundi significa cortar con eso. Fuga mundi significa que en una iglesia donde el carrierismo y el buscar la ostentación y la exhibición y cómo hago para que me vea el maestro, cómo hago para que me vea el obispo, cómo hago para que el nuncio me tenga en cuenta, en una iglesia donde el carrierismo empieza a hundir sus espantosas y ponzoñosas pezuñas, pues habrá gente que diga eso no me interesa y ese es un San Antonio y eso es fuga mundi. Fuga mundi no es cobardía, es valentía. Fuga mundi es la capacidad de romper con estructuras de corrupción. Por eso yo no estoy de acuerdo con los autores que dicen no, 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 hoy no hay que hablar de fuga mundi. Hombre, no se trata de una condenación de la creación, no se trata de una condenación de las capacidades de la inteligencia o de la voluntad humana, no se trata de una negación de la saludable autonomía de las realidades terrenas según el lenguaje del Vaticano II. No es eso lo que estamos significando con fuga mundi. Fuga mundi significa me niego a entrar en la lógica de la corrupción. Eso es lo que quiere decir fuga mundi. Me niego a admitir como estándar lo que el mundo considera estándar. Mirando a unos países, mirando a unos y otros países, uno se da cuenta cómo los estándares cada vez más rastreros y cada vez más apestosos se van imponiendo. Entonces, por ejemplo, pues no sé qué tal suena esto, esto va a sonar desagradable, pero qué vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, en una época se empieza a mirar el tema de la masturbación como una cosa normal, es una etapa, todo el mundo pasa por esa etapa, ah, bueno, pues una etapa está bien, entonces no hay problema. Pero no es sólo la masturbación, es que se supone que todo joven tiene relaciones, porque los noviazgos son con relaciones, ah, bueno, entonces no sólo la gente se masturba, sino la gente también tiene relaciones, ah, bueno. Pero no sólo eso, es que la gente tiene que tener relaciones bisexuales, porque finalmente la identidad sexual no está definida, entonces hay que tener relaciones con hombres y con mujeres, entonces el nuevo estándar que está funcionando en algunas partes del mundo, especialmente del norte de Europa y del occidente, de los extremos de la costa occidental y oriental de Estados Unidos es ese, de manera que para muchas personas lo normal de un joven es que haya pasado por el alcohol hasta ser prácticamente un alcohólico, haya probado todo tipo de drogas, haya tenido experiencias bisexuales, eso es lo normal, esa es una juventud normal y el que no haya pasado por eso no tuvo juventud. Eso es lo que significa la imposición de unos estándares, la imposición de una cierta normalidad. entonces fugamundi quiere decir no acepto eso, no lo acepto, no estoy de acuerdo que haya que pasar por esa escalera, si la hubo, si no la hubo en mi vida, eso no es lo que interesa, lo que interesa es si eso tenemos que imponerlo como norma a los demás, ese es el punto. Aquí doy un ejemplo o he dado este ejemplo que tiene que ver con la sexualidad pero lo mismo vale para muchas otras cosas. A mí me aterra ver con cuánta facilidad muchísimos jóvenes y muchos papás de jóvenes ven como absolutamente normal la superficialidad, la vanidad, la incredulidad, el alejamiento de Dios en sus hijos. Les parece que esa es una etapa, así como algunos psicólogos dicen que hay que pasar por la etapa de la pornografía y la masturbación, otros dicen que hay que pasar por la etapa de la incredulidad. Se nos vuelve eso normal y la gente dice sí, está en la edad en que no cree en nada, como quien dice aceptémoslo, aceptémoslo, aceptémoslo como aceptar que a la niña en un momento dado le llega la menstruación, aceptémoslo como aceptar que en un momento dado hay que buscar un trabajo para ganarse la vida. Entonces se convierte en norma, fuga, mundi, quiere decir no acepto esas normas, no me trago ese cuento, no creo que haya que hacer eso, no creo que haya que pasar por ese pecado, paseo, no pase yo, eso no es lo que interesa, la pregunta es si esa ha de ser la norma, si eso ha de ser considerado como normal. Entonces, aquí vamos recuperando el sentido de las palabras, fuga, mundi, quiere decir ruptura con la lógica de la corrupción, ruptura con la imposición de unos estándares de pecado, estándares que no son fijos, estándares que cada vez van más bajo. Precisamente una de las cosas que me impactó en una misión por Estados Unidos, una misión en California fue eso, cuando se acerca, esto lo he contado varias veces, cuando se acerca una jovencita y entonces me dice yo creo que yo soy anormal porque es que todas mis amigas ya han tenido novia, yo no he tenido novia, entonces yo creo que yo soy rara, usted que me aconseja padre, eso parecería un chiste vulgar o un chiste malo, es una realidad, entonces, cuando uno se revela frente a eso y cuando uno dice yo corto de eso, yo me separo de eso, esos son los monjes del desierto, esa es la fuga mundi, la fuga mundi es una, es un acto de rebeldía, es un ejercicio de libertad que dice lo que el mundo considere normal no es lo que yo voy a considerar normal y se acabó y ahí entendemos también la otra expresión contentus mundi, contentus mundi quiere decir desprecio del mundo porque claro, el mundo hace pagar todas esas aduanas, me encontré en Paraguay con esta historia, resulta que una cierta joven muy bella, muy bonita de cuerpo con una sonrisa preciosa, había empezado a hacer carrera dentro del mundo del modelaje, la farándula y todo ese tipo de cosas, es un mundo que está bastante corrompido en todas partes y es un mundo que tiene muchas aduanas porque los que tienen el poder y los que tienen la plata esperan favores sexuales de estas niñas, o sea, ellas en la práctica tienen que convertirse prostitutas de muchos para ir subiendo en su carrera, en muchos sitios, habrá excepciones, en muchos sitios es así, lo que a mí me aterraba era que la mamá de esta muchacha sabía eso y sabía que seguramente la hija ya había tenido que pagar varias aduanas, eso significa acostarse con este, con este, con este otro y tal vez con este otro y la mamá sabía eso pero la mamá sabía que como esa carrera es así padre entonces como a ella le toca así, ¿no? Es decir, a ella le parecía ya normal que la hija tuviera que hacer eso entonces si la hija le dice bueno, voy a estar este fin de semana me voy para Río de Janeiro con mi jefe entonces nos vemos el martes mamá y la mamá sabe a qué va la hija a Río de Janeiro sabe que va a venderse como una prostituta a eso es a lo que va pero que de esa venta de su cuerpo va a salir un ascenso en su carrera la mamá sabe eso lo sabe plenamente pero lo acepta porque quiere que su hija que le resultó tan bonita llegue a ser en algún momento la top model la mejor modelo ¿cuánto ha tenido que pagar en eso? despecie esa muchachita aquí y allá la mamá no habla de eso es posible que alguna amiga de ella alguna amiga de esta que se está prostituyendo así porque eso se llama prostituirse es posible que alguna amiga de ella diga ¿ese es el precio que hay que pagar? ¿eso es lo que hay que hacer? no me interesa eso es despreciar eso es contentus el contentus mundi es eso lo que hay que hacer para llegar a esas grandes ligas lo que hay que hacer para llegar a esos puestos tan altos es vender el alma es vender el cuerpo es vender la conciencia desprecio eso contentus mundi por eso yo soy de los partidarios ustedes me conocen más bien tendencia retrogrado más bien con un poquito tendencia de dinosaurio yo soy consciente de eso que tengo tendencia de dinosaurio ya me lo decía un hermano de comunidad se le nota la godarria entonces yo tengo conciencia de que yo soy conservador y soy así pero es que me parece que vale la pena hacerlo lo soy por convicción y me doy cuenta que hay valores que hay que rescatar y yo creo que esta terminología bien entendida hay que tenerla entonces entendido lo que es fuga mundi y contentus mundi entendemos porque aquellos monjes ponen una distancia si por estar en alejandría y por ganar un puesto en la administración del gobierno yo tengo que volverme un corrupto me voy para el desierto me voy a hacer penitencia me voy a orar me voy a conocer la palabra de Dios desprecio los tesoros desprecio las aduanas que me pretende cobrar el mundo para que yo sobresalga desprecio eso desprecio prostituir mi cuerpo desprecio prostituir mi conciencia desprecio eso contentus mundi desprecio eso porque aprecio aprecio la obra que Dios ha hecho en mi aprecio el valor de la sangre de Cristo aprecio la santidad que le ha dado a mi cuerpo porque aprecio desprecio porque aprecio la palabra de Dios desprecio las mentiras detrás de las cuales corre el mundo porque aprecio la sangre de Cristo y la alegría de ser redimido desprecio los placeres fáciles los placeres con los que el mundo se embriaga y así sucesivamente eso supone crear una distancia esa distancia es la primera forma de clausura la primera forma de clausura no es una pared no es una muralla la primera forma de clausura son kilómetros de desierto ese es el origen pasamos a la segunda parte el significado el significado de la clausura hay que encontrarlo básicamente en cuatro claves de las cuales ya prácticamente una está explicada la clausura tiene su significado en cuatro puntos el primero es esto que hemos dicho fuga et contentus mundi no como un desprecio no es que aquí despreciamos a la gente de Tenjo y despreciamos a los bogotanos no, no es eso por favor estos son términos teológicos son términos teológicos es que también ha habido cerrazón también ha habido cerrazón en unos cuantos que toman estas palabras y empiezan a interpretarlas de un modo literalista material que no viene al caso son términos teológicos es despreciar la corrupción los engranajes de corrupción y las aduanas con las que nos pretenden normalizar y domesticar entonces la clausura que es es una señal visible de que nosotros no queremos ser cómplices es una señal visible de que el pecado no puede invadirlo todo y por eso la clausura por ejemplo en términos de una reja de una muralla o de otro signo material lo que está diciendo es queremos ser un espacio en perpetua reforma porque por supuesto que entrar en clausura no significa que quedamos vacunados de por vida a los pecados del mundo dentro de la clausura igual pueden salir las envidias las intrigas las impurezas las mentiras entonces la clausura no es ojo con esto no es una señal de perfección la clausura no significa los imperfectos quedaron allá y los perfectos quedamos aquí lo que quiere decir es aquí estamos los que somos conscientes de las redes de corrupción del mundo y que nos estamos obligando a nosotros mismos a un estado permanente de conversión así habla santo tomás de aquino de la vida religiosa no dice que es un status perfectionis in actu no es un estado de perfección en acto es un status perfectionis in via es decir aquí estamos dentro de los muros del monasterio dentro de los márgenes geográficos de la cuaresma estamos aquellos que nos obligamos a un estado permanente de lucha contra aquello que encadena los corazones humanos entonces fíjate que la clausura tiene un significado dinámico no es una seguridad es más bien un llamado permanente las rejas las murallas tienen que ser invitaciones permanentes permanentes a no repetir la lógica corrupta del mundo según la expresión teológica ya explicada ese es el primer sentido de la acuarismo iba a decir de la clausura el primer sentido de la clausura es ese es una señal visible de un llamado permanente a la conversión primer elemento segundo elemento es muy interesante lo que habíamos dicho del aprecio y el desprecio queremos ser una señal visible de los bienes más apreciables eso es lo que queremos ser entonces la clausura está siendo como aquella ciudad puesta en lo alto de la que habla Cristo en el evangelio la clausura es una señal visible geográficamente visible materialmente visible yo insisto en estos aspectos de que es material y es geográfico para que no nos quedemos solo con la clausura en sentido metafórico en sentido espiritual que también tiene un sentido por ejemplo mi muy amada Catalina de Siena ella habla de una clausura metafórica la celda interior entonces ella recorría esa Europa para arriba y para abajo y ella estaba en clausura pero esa era una clausura metafórica una clausura espiritual yo de esa no estoy hablando hoy yo estoy hablando de la clausura real y material la que tiene un predio por consiguiente tiene unos perros que ladran muerden atacan protegen defienden una clausura material y porque es importante también lo material y no solamente el significado espiritual metafórico alegórico o tropológico porque es necesario el aspecto material por la misma razón por la que los sacramentos tienen un aspecto material porque nosotros somos alma y cuerpo y no somos espíritus puros entonces necesitamos señales visibles y las señales visibles reales comprobables esas señales comprobables son las que se convierten en vehículos de significación conocí el caso de un cierto sacerdote y parece que el caso no es único que andaba por ahí en unas predicaciones y en unas liberaciones acompañado por una mujer la mujer le ayuda en las liberaciones él no se ha podido liberar de la mujer pero la mujer le ayuda en las liberaciones le ayuda durante el día pero luego en la noche el padrecito y la mujer esta que le ayuda todo el día parece que le ayuda en la noche también entonces ¿cuál es la justificación que da el padrecito? es que es la manera de protegerla para que el demonio no la ataque está protegidísima durante el día ella lo protege a él para que no se acerque a ninguna otra mujer durante la noche él la protege a ella para que ningún demonio la ataque bueno realmente a nadie le consta eso sucedió en un país que ustedes conocen a nadie le consta que sucedan cosas turbias no, no, no eso no les consta no le consta a nadie que hayan sucedido cosas turbias pero ¿qué pasa? que el signo es real entonces si yo veo que cada noche va el padrecito con la mujer que le ayuda y allá y al otro día aparecen para el desayuno y a ver cómo serán los huevitos hoy eso es material y es corporal y es concreto y el signo es un signo que apesta es un signo de pecado entonces lo que quiero decir es que nosotros no podemos caer en la tentación de espiritualizar las dimensiones de nuestra consagración hasta el punto de volverlas irrelevantes o sea que si la clausura se convierte siempre en una clausura espiritual y metafórica pues esa clausura no significa nada los signos dentro de la iglesia tienen que apoyarse en realidades corporales y materiales reales o hay o no hay clausura punto así de sencillo o se obedece o no se obedece hay una comunidad religiosa no digan el nombre por favor que esto se está grabando hay una comunidad religiosa que tiene un voto especial de obediencia al Papa pero si yo veo que esa comunidad religiosa que tiene obediencia al Papa tiene entre sus miembros a una cantidad de gente que anda diciendo lo contrario de lo que dice el Papa a mi no me vengan con que esa es una obediencia espiritual una obediencia a la intención es que nosotros obedecemos no en lo externo del Papa sino es una obediencia interior una obediencia que no la entiende nadie ni yo mismo la entiendo pero ahí la estoy viviendo no se mienta los signos tienen que ser reales la obediencia es la obediencia real y la clausura es la clausura real y en esto toda la comunidad tiene que ser unánime hay que ser unánimes en esto porque es ese signo el que muestra que hay un verdadero aprecio por un don cuando se convierte en una especie de jueguito cuando los votos se convierten en un jueguito cuando la clausura se convierte en un jueguito cuando pues entramos en el terreno del padrecito este y la señora que lo acompaña no, no es que nadie entiende la relación que tenemos una relación espiritual profundamente espiritual no, no, no usted no tiene que explicar nada el signo suyo tiene que ser un signo claro su signo tiene que ser claro entonces ahí está el segundo elemento llevamos dos elementos el primer elemento es aquello de hacer visible fuga mundi contentus mundi en el sentido teológico segundo la clausura muestra que es lo que nosotros apreciamos en donde está nuestro tesoro tercero la clausura es es un acto de humildad es un acto de humildad ¿por qué? porque la clausura como decía Catalina de Siena refiriéndose a las comunidades religiosas o a las órdenes en general la clausura es una manera de decir yo necesito ayuda y yo recibo ayuda esa distancia física está indicando no solamente un hecho físico sino está indicando que dentro de los límites de esa clausura yo he sido liberado de una gran cantidad de cargas por eso existen personas que se llaman el síndico o procurador o lo que sea si yo vivo en comunidad y hay un síndico eso que quiere decir que yo no tengo que ocuparme de muchísimos problemas y eso que quiere decir y eso quiere decir entonces que yo recibo una enorme ayuda para dedicarme a lo que es primero y principal entonces la clausura no puede ser nunca un signo de arrogancia ninguno de los aspectos de nuestra vida consagrada puede ser jamás un signo de arrogancia la clausura como el hecho mismo de pertenecer a una comunidad es una manera de decir esta protección me hace bien es una protección una protección para que mi mente no divague en primer lugar más que mi cuerpo en primer lugar es una protección para que mi mente no divague es un llamado para que yo me concentre en lo que me tengo que concentrar es una manera de organizar la vida para que todo todo favorezca el servicio a Dios entonces la clausura es un acto de humildad yo necesito de esto esto me hace bien que otras personas pueden vivir la perfección de su vida cristiana en el mundo y en otras cosas bueno esos son ellos a mi esto me hace bien a mi esto me trae salud yo esto lo necesito eso es muy importante llevamos tres y el cuarto punto se nota en el tipo de elecciones que tomaron ya esos monjes del desierto ¿a qué quiero dedicarme? quiero dedicarme a la palabra de Dios luego este es un espacio que le pertenece de un modo singular cuando Francisco de Sales funda los primeros monasterios de la visitación toma una decisión que es poner en las puertas al sagrado corazón con esta frase esta casa me pertenece es muy hermoso eso la clausura está indicando de una manera visible que el mundo es para Dios que todo lo que nosotros tenemos nuestras tierras nuestras herramientas nuestras posesiones nuestro cuerpo nuestra comida todo es para todo es para él es una visibilización de que él él es el que merece nuestra ocupación y nuestro tiempo él es el que merece a él le pertenece esta casa el hecho mismo de que no tengan fácil acceso siempre estará el caso del médico y bueno los obreros lo que se necesite pero el hecho de que la gente no tenga fácil acceso es porque esa casa en cierto sentido no les pertenece es que esta casa no te pertenece y eso lo más difícil es que lo entienda la familia pero la familia tiene que entenderlo esta casa no te pertenece esta casa ya tiene dueño esta casa me pertenece dice el sagrado corazón en los monasterios de la visitación y porque es importante recordar que a Dios le pertenece una casa por la misma razón por la que es importante recordar que Dios tiene derechos Dios tiene derecho a pedirlo todo todo hasta la sangre hasta la muerte hasta el último suspiro entonces la clausura se convierte en un recordatorio de los derechos de Dios y ese es el último punto en el significado a ver si los alcanzo a decir en orden si no ustedes me ayudan primero la fuga y contemptus mundi el acto radical de rompimiento con el mundo segundo el mostrar que es lo que yo aprecio que es lo que yo aprecio mostrar en donde está lo que yo aprecio en tercer lugar cual era el tercer lugar es un acto de humildad yo necesito esto yo esto lo requiero no estoy aquí porque sea más virtuoso estoy aquí porque soy más necesitado más virtuoso si hay que hablar es el que puede llevar tanta santidad en medio del barullo el ruido y las distracciones y tentaciones yo necesito esto y yo creo que si uno no entra a clausura con la concepción de que uno necesita clausura uno va a tratar de romper la clausura si una persona entra a la vida religiosa en general sin la concepción de que la necesita y de que es un regalo recibirla un día la traiciona esa frase no es mía eso es de San Vicente Ferrer San Vicente Ferrer decía eso lo he comentado en otra oportunidad que la única manera de ser fiel en la vida religiosa es sentirse uno como un recogido cuánto necesitaba yo un lugar y bendita providencia que me ha concedido un espacio aquí sólo el que siente esa gratitud y la agradece con humildad sólo ese vive con fidelidad lo que la vida religiosa le propone y en cuarto lugar la clausura es un recordatorio de los derechos de Dios eso con respecto al significado pasemos al último punto práctica de la clausura con la palabra práctica queremos indicar el tipo de decisiones y el tipo de acciones que son necesarias para que la clausura realmente tenga su significado y sea fiel a su origen el primer elemento en la práctica de la clausura es de orden vocacional para que la clausura funcione necesitamos necesitamos una claridad vocacional es una vocación y como toda vocación es un don por eso no cabe la arrogancia por eso hay que vivirlo con humildad que tipo de vocación es esta a quien se le facilita más la vida de clausura a tal vez aquella persona que sea tímida bien acomplejada una persona que sea muy insegura una persona que tenga miedo hasta de su sombra y que quiera vivir escondida esa le va a ir bien en la clausura no señor porque esa persona tímida seguramente es una persona llena de represiones y la persona llena de represiones un día se cansa de estar reprimida y explota y normalmente explota con agresividad con violencia o traicionando su consagración o sea que puede que haya personas tímidas que viven bien la clausura y puede que haya personas no tímidas que la viven bien no tiene que ver con un perfil de temperamento de una manera tan sencilla y directa puede haber personas de enorme extroversión alegría comunicabilidad que viven con fidelidad la clausura de hecho una de las santas más reconocidas en la vida monástica Santa Teresa de Jesús no era en ningún sentido una persona ni tímida ni acomplejada ni introvertida ni cosa parecida no era entonces cuál es ese elemento que va a facilitar la práctica de la clausura y que si es necesario tener no es un problema de ser acomplejado ni tímido ni ser introvertido ya lo dijimos entonces cuál será ese elemento pues ese elemento ese elemento es un llamado a estar con él a estar con el Señor una necesidad incontenible irreprimible en general permanente muy constante por lo menos y oígame esto que voy a decir una necesidad gozosa de estar con él no sirve irse uno hasta la cola del mundo irse hasta el último lugar porque en el último lugar siempre queda un fax un teléfono un internet un locutorio cuando se trata de traicionar los ideales siempre se encuentra un camino el problema no es simplemente ese para la vida de clausura para la práctica de la clausura lo primero que se necesita es una tremenda necesidad no porque otro me lo diga sino porque Dios me lo dio una necesidad de estar con él de gozarse en su palabra para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio el que no haya sentido eso le pueden poner muros de 50 metros y allá estará mirando a ver si alguien asoma ve entonces no va a funcionar es el llamado interior pero ese llamado interior que es un elemento vocacional es un elemento que se puede fortalecer o que se puede empobrecer como todos los elementos de nuestra vocación es parte por ejemplo de la vocación dominicana el estudio pero es evidente que si uno pasa 2, 3, 4, 5 años sin tomar un libro para estudiar el día que lo agarra se empolla se ampolla digo se dice así ampollarse se ampolla es lo que debo decir le salen ampollas entonces la persona que no la persona que no ha estudiado durante tanto tiempo pues al final se ampolla y es parte de nuestra vocación entonces cada elemento de nuestra vocación reclama una fidelidad porque finalmente la gracia crece en ese diálogo amoroso entre Dios y su criatura Dios da y la criatura acepta y cultiva y crece en ese diálogo es como crece la vocación una propuesta de Dios una respuesta del ser humano si no hay la respuesta del ser humano el don de Dios queda como una semilla perdida y en algunos casos completamente estéril entonces como es un elemento vocacional lo de la clausura es un elemento que hay que cuidar y hay que cultivar y como se cultiva eso pues haciendo la tarea haciendo el ejercicio y el ejercicio ¿cuál es? a solas con él a solas con él hay que hacer ese ejercicio no porque esté mandado no porque esté en un en un costumbrario o en un estatuto o en un reglamento o en unas constituciones o en una regla el nombre que tenga hay que hacerlo fundamentalmente porque si no se vive eso de manera personal luego se va a mirar únicamente como una imposición y los elementos de nuestra consagración no funcionan como una imposición entonces el elemento práctico más importante es la búsqueda de la fidelidad vocacional ese es el elemento práctico número uno segundo elemento en la práctica de la clausura uno tiene que hacerse la pregunta que hacía San Agustín ¿quid hoc ad eternitatem? ¿esto me sirve o no me sirve para la eternidad? ninguna comunidad monástica en los tiempos que corren está completamente cercenada en el mundo exterior ni ese es tampoco el ideal de la iglesia la iglesia finalmente es comunión eso significa que si vamos a tener contacto a través de teléfono a través de correo a través de lo que sea vamos a tener contacto contacto con nuestras familias contacto con los visitantes si hay por ejemplo una misa multitudinaria el domingo entonces hay contacto con la gente que viene a la misa el domingo la fidelidad en la clausura como puede darse cuando hay esa multiplicidad de contactos ahí viene el segundo elemento práctico yo tengo que preguntarme en esos encuentros en el locutorio en el teléfono en el correo o por cualquier medio gano o pierdo de cara a Dios porque claro humanos somos la soledad se siente a veces uno empezará a preguntarse si se acuerdan de mi o ya todos se olvidaron uno es sensible y a uno le gusta que la gente lo recuerde lo salude si uno tiene familia a uno le encanta saber de la familia el hermanito el tío luego el sobrino luego la hija del sobrino luego el hijo de la hija del sobrino del tío del primo del amigo y hay personas que tienen una capacidad cerebral portentosa pueden tener el mapa mental cuatrocientas quinientas personas entonces aparece la señora Petronila y entonces se acuerdan bueno y el perrito siguió ladrando así con ese escándalo como usted contó la otra vez porque ese perrito ladraba mucho o será que le pasó como otro archivo que tengo en esta parte del cerebro de la señora angioplasta que tenía un gatito y ese gatito estaba enfermo y entre el perrito el gatito la flor la matera la nube el árbol se le va se le va uno la tarde se le va uno la tarde y se le van las tardes y se le va la vida y se le va la vida así pendiente pendiente en el locutorio pendiente en el teléfono pendiente cuéntenme más cuéntenme más que yo creo que es un espectáculo ridículo porque la gente que lo conozca uno dirá oiga si esa señora pudiera salirse se salía y trotando se salía en carrera se salía la manera de disciplinarse sobre todo en un tipo de vida como la nuestra debe empezar por la pregunta que uno se haga realmente la conversación sobre el ladrido del perrito pero si si sigue verdad ladra mucho pero a todas horas o a qué hora ladra más el ladrido del perrito la flor de la matera y la nube viajera todas esas conversaciones uno tiene que preguntarse para qué sirven entonces la práctica de la clausura nunca va a funcionar si nosotros no nos acostumbramos a hacernos esas preguntas porque ya puede venir el maestro de la orden con el legado pontificio y el señor obispo en posesión junto con cuatro cardenales y el padre provincial y seguramente José Gabriel también ya pueden venir ya pueden venir todos ellos todos en masa y poner candados y rejas eso no funciona no funciona no digo que no haya que poner candados y rejas porque no se sabe el perrito qué pasa con el perrito pero no digo que no haya que ponerlo sino que no va a funcionar la clausura si no nos acostumbramos a preguntarnos eso y esto hay que empezar por preguntarlo con respecto a las personas que son más importantes afectivamente porque esas son las personas con las que uno gasta más tiempo y uno a veces no se da cuenta que uno está siendo inútil para esas personas entonces uno tiene que preguntarse pero preguntárselo para cada conversación ¿esta conversación sirve de algo? ¿qué me dejó esta conversación? me dejó unas ganas de salir a trotar aquí hasta llegar a un lugar que se llama Flores de Tenjo y de Flores de Tenjo una trotada de una sola hasta llegar a una plaza que tiene tiendas almacenes gente y de ahí una flota que me lleve uno tiene que preguntarse eso ¿qué me queda de cada conversación? ¿y qué le queda a la gente de mí? porque si esos bienes si esos tesoros no los cuidamos entonces tampoco cuidamos el tesoro de nuestra vocación entonces va la segunda decisión práctica la primera es fortalecer mi propia vocación estar a solas con él gozarse en su palabra muchas veces se utiliza el pasaje de Marta y María los de Betania y siempre se dice María escogió la mejor parte pero a veces ve uno a las monjas en el locutorio y no parecen tan convencidas de que la mejor parte esté a solas junto a Cristo no se les ve muy convencidas que la mejor parte que la más hermosa parte está a solas a los pies del maestro segundo tenemos que preguntarnos tenemos que preguntarnos que sale de nosotros y que nos queda a nosotros tercero esta es clausura de vida de comunidad esta no es clausura de solitarios de ermitaños eso quiere decir que como todos los elementos de nuestra vida la clausura es un elemento comunitario y eso quiere decir que tiene que ser cuidado en comunidad y eso quiere decir que yo tengo que abrir esto como nos cuesta de trabajo a mí lo mismo que a tantos tenemos que abrir la posibilidad de que otros nos corrijan acuérdate cuál era el lema del libertino poeta latino Ovidio al fin y al cabo cada quien busca lo que le gusta a mí me gusta esto a usted le gusta otra cosa no se meta conmigo no me meto con usted el lema del libertinaje siempre es ese déjenme hacer mi vida hagan ustedes su vida el libertinaje siempre es egoísta yo con mi vida tú con tu vida pero nosotros somos comunidad tenemos que romper esa idea perniciosa penetrante fuente de pecado que es que yo puedo llevar mi vida de nuevo aquí se necesita una decisión de cada quien porque saben donde se daña la corrección fraterna la corrección fraterna se daña no en que la gente no quiera corregirlo a uno sino en que uno se empieza a volver intocable uno se empieza a volver yo soy Nelson el intocable métase conmigo y verá métase haga la prueba a ver ya me salieron dientes ya aprendí a patear ya yo doy coces métase conmigo y esa actitud de agresividad con la que defendemos nuestros pequeños territorios hace imposible la corrección fraterna mientras estemos en esa actitud no se puede mejorar ni la calidad de vida religiosa ni la calidad de clausura porque resulta que yo puedo estar faltando a la clausura como faltando a otros elementos de la vida consagrada y si yo no permito que el hermano me hable entonces no permito que se cumpla lo que dijo San Agustín Dios que habita en vosotros se valdrá de vosotros mismos para ayudaros para corregiros entonces el tercer elemento práctico en esto de la clausura es yo tengo que abrir la posibilidad de que otros y dentro de esos otros en particular quien tiene la autoridad legítima que se llama el prior o la priora o el abado o la abadeza según el caso el que tiene la autoridad legítima tiene no solamente el derecho sino el deber de meterse conmigo es deber del que tiene la autoridad así como es deber del policía meterse en los intereses del ladrón y por supuesto echarlos a perder así es también deber del superior meterse conmigo no debe considerarse feliz una vida religiosa en la que he logrado mantener el superior a raya yo tengo controlado al superior situación controlada ese no es el ideal el ideal es que el superior pueda meterse conmigo y pueda cambiar mis planes cuando el superior no puede meterse conmigo quiere decir que la vida religiosa está enferma ahí hay algo que anda mal entonces mi comunidad y en particular mi superior deben poder meterse conmigo meterse con mis intereses hablarme deben tener ese derecho último punto en lo práctico las regulaciones específicas las que tienen que ver con condiciones materiales y las que tienen que ver con horarios y las que tienen que ver con restricciones y posibilidades deben discutirse y debe llegarse a un acuerdo lo normal estos son horarios de atención estos son horarios de locutorio estos son horarios de internet lo normal y en la medida en que todos participamos con sinceridad con pureza de corazón en esa clase de conversaciones y luego todos nos empeñamos en ser fieles a eso la clausura va manteniendo su significado y va convirtiéndose verdaderamente en una palabra una palabra de evangelio que toca a los demás que hermoso es para mí y esto lo he escuchado varias veces que hermoso es para mí cuando voy por ejemplo con algunos laicos con mucha frecuencia pues a uno lo acompañan personas a las misas o lo que sea y cuando la gente se retira y dice se les ve algo tan especial se les ve se les ve una alegría que rostros yo les digo claro usted no las conoce no yo no yo sé que sí yo sé que sí porque porque yo tengo también en mi corazón yo tengo admiración por la vida consagrada contemplativa y yo sé que Dios hace su obra entonces eso es muy bello ese es el fruto de evangelio fíjate que empezamos diciendo que la clausura tiene que ser expresión de consagración tiene que ser expresión de evangelio tiene que ser expresión de amor y de eso se trata no de que cuando la gente venga nosotros quedemos con ganas ay si me pudiera ir aunque fueran esa carretilla acaba la hora de visita y bueno será ir con Jesús pues casi una blasfemia casi una blasfemia será entonces ir a rezar no habiendo más que hacer pues será que tristeza que tristeza eso en vez de ese cuadro tan triste y casi blasfemo el cuadro que tiene que darse es el contrario cuando llegue la gente al monasterio no es que las monjas queden llenas de suspiros quien saliera son ellos los que vienen los que deben quedar con suspiro quien entrara que cosa tan linda la que se ve ahí cuanta luz hay en esos rostros cuanta sabiduría en esas palabras gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con estos siglos con los siglos y sus hijos Amén Amén Gracias.